La Biblia de la Iglesia de Cristo de Benecer La Biblia de la Iglesia de Cristo de Benecer La Biblia de la Iglesia de Cristo de Benecer Mañana, papito lindo, que nos bendigas con tu palabra, Señor Bendícenos con ella, papá En el nombre poderoso de Jesús, que salgamos completamente bendecidos Y que tu pueblo salga bendecido esta mañana, Señor En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Muy bien Aleluya, gloria a Dios Estamos en un tiempo tan glorioso, hermano amado Yo no sé cuántos están sintiendo ya, déjenme decirles la atmósfera tan linda y tan preciosa que Dios tiene en este lugar Y en este tiempo Estamos indudablemente en rectas finales, pero estamos en un tiempo glorioso Pero estamos en un tiempo donde verdaderamente nosotros tenemos que agradar a Dios Sobre todo a las cosas, amén ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El apóstol Pablo En una de sus cartas, en el libro de, en el primer libro de Corintios Muestra verdaderamente como Dios Tiene cuidado, hermano amado, de nosotros Y especialmente de su pueblo Israel, como tuvo el cuidado Y nos dice, nos deja a nosotros en esta carta Y dice, miren el ejemplo este Las cosas que sucedieron Les sucedieron a ellos, son para nosotros un ejemplo Y dice la, dice la Biblia Que el Señor a ellos Les dio el alimento en el desierto Les dio bebida en el desierto Los protegió, los cubrió, los vistió Pero me llama mucho la atención que ya en los últimos versículos, hermano Dice que Él no se agradó de ellos Y que se quedaron tirados en el desierto Entonces, a mí me impacta esto, hermano Porque dos hombres encontraron el secreto De cómo no quedarse tirados en el desierto Por eso tenemos que entender esta proclama Ellos encontraron el secreto De no quedarse tirados en el desierto Y sabe que dijo uno Si Dios se agrada de nosotros Nos va a entregar la tierra Entonces, José y Caleb Encontraron el secreto Y dijeron, hay que agradar a Dios ¿Por qué? Porque Israel Solo vivió bajo la responsabilidad de Dios Pero no quiso vivir bajo la bendición de Dios Entonces, ¿cuánto pueblo? Déjeme decirle Esto es como cuando un papá, hermano amado Déjeme decirle Tiene a su hijo Y el hijo viene y solo dice Papá, quiero dinero Papá, quiero esto Papá, quiero lo otro Quiero dinero, papá Yo quiero Yo quiero tenis De marca De los últimos Quiero el celular Padre amado El último, papá El último Eso quiero No, pero dame un abrazo No, 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 no Un abrazo tuyo Un beso tuyo No quiero No, 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 no Solo quiero nada más esto Entonces, nunca ven que el papá Es una bendición Si no solo lo miran como Un responsable Entonces, Israel vivió Solo bajo la responsabilidad de Dios Pero no bajo la bendición Le da gloria a Dios Entonces, nosotros no podemos vivir Hermanos Solo pidiendo, pidiendo, pidiendo No, no Tenemos que aprender Agradar a Dios Entonces, ellos entraron Hermano, a la tierra prometida Y cuando el Señor Hermano, les permitió entrar Y que sacaran el producto De la tierra ¿Qué sacaron? Sacaron una uva Hermano amado Miren, un racimo de uva Que se lo tuvieron que llevar Por favor Hermano, como dicen aquí A Memeque Miren, se lo tuvieron que llevar Hermano, por favor Cargados Y hermano ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Le estaba diciendo Pero saquen el producto Que hay ahí En la tierra De abundancia Y den a conocer ya La genética Sobrenatural Y bendición Que hay ahí en Canaán Entonces Dios En este tiempo En este tiempo glorioso Y bajo el impacto De esta proclama Está sacando ya A su iglesia Con una genética Sobrenatural Y le está mostrando Al mundo Déjeme decirle La bendición Que es la iglesia ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? ¿Cuánto se apuntan Hermano Esta mañana Aleluya Para agradar a Dios? ¿Le da Gloria a Dios? Entonces Hablemos un poquito Hermano amado Del renuevo Bueno, aquí le puse Yo el renuevo Pero quiero Iniciar Hermano amado Con este versículo Proverbios Capítulo Número 27 Y verso 25 Una vez cortada La hierba Aparece el renuevo Y apilado el heno De las montañas Pero una vez Cortadita la hierba Aparece el renuevo Entonces tienes que entender La etapa Que nosotros Muchas veces pasamos Y quizá ahorita Usted venga a este retiro Déjeme decirle Pasando algunos momentos Muy difíciles Tribulacionarios Algunos problemas A nivel de su almita Un problema familiar Impactaron las profecías Hermano amado Pero mire Quizá problemas Con un hijo Problemas hermano Con la esposa Problemas familiares Problemas económicos Problemas de una enfermedad Problemas hasta de un problema Hasta un problema judicial Hermano amado Estamos pasando Pero esta mañana Esta mañana El Señor va a hacer Cosas extraordinarias Y en este retiro Ya está haciendo hermano En el retiro de pastores Hizo cosas extraordinarias El Señor Ahora le toca a usted Hermano Ver Hermano Cosas extraordinarias Y esta mañana Y en este retiro No sales Hermano amado Sin que verdaderamente Te muestres Como un renuevo Le da gloria a Dios ¿Cuánto le da gloria a Dios Al Señor? Le da gloria a Dios ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Aleluya Entonces tuvimos Que pasar momentos Difíciles Están pasando momentos Difíciles Es exactamente Lo que decía el Señor Yo soy la vid Verdadera Yo soy la vid Verdadera Porque hay falsa Pero yo soy la vid Verdadera Mi padre Es el labrador Como vid Verdadera Mi padre Tuvo que trabajar Conmigo Por eso es que Yo soy el verdadero Renuevo Dice el Señor Nosotros somos Renuevos de Él Le da gloria a Dios Pero Él tuvo que Trabajar Conmigo Él me tuvo Que Él tuvo que Trabajar Tuvo que meter Las manitas Podarme Entonces hermano Amado Dice yo soy la vid Verdadera Ustedes son los Pámpanos Y tienen que Llevar Fruto Pero tienen que Ser podados Tienen que Ser podados Para que Lleven Más fruto Mucho fruto Entonces tuvimos Que pasar la podita Le da gloria a Dios Cuanto le da gloria a Dios Entonces viene Isaías 53 Y mire como Trabajó ¿Quién ha creído A nuestro mensaje? ¿Quién ha creído A nuestro mensaje? Dice ¿Y a quién Se le reveló El brazo del Señor? Entonces Lo que el Señor Ponía Hoy La profecía Que daba por medio Del profeta Tito Era algo extraordinario Porque nosotros Podemos hacer un censo Ahorita Podemos salir todos Hermanos Y sacamos a todos Ahorita A la calle Y preguntemos ¿Quién ha creído? Todos creen Todos creen Si creemos 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 Pero ¿A quién Se le reveló El brazo? ¿A quién Se le ha revelado? Entonces Por eso Es extraordinario Esto hermano Porque todos Creen Pero ¿Quién Tiene la revelación? ¿Le da gloria a Dios? ¿Quién Tiene la revelación? ¿A quién Se le reveló El brazo? Al Señor Al Señor Al Señor Al Señor lo vieron Un montón Hermano Ahí Pero ¿Quién Verdaderamente Hermano Lo vio Como el Rey De Reyes Y Señor De Reyes? Y Señor de Señores Aún los de Maús Hermano Ellos Hermano Por favor Iban ya De regreso De Maús Que significa Fuente de agua tibia Ahí van Y el Señor Se les aparece Les vela Hermano Por supuesto Tienen velado Los ojos Ahí Y que prácticas Tienen ustedes Que discuten Que es lo que Están discutiendo Porque está triste Ese rostro Porque llevan Tanta tristeza Ah Eres tú El que no sabe Que acerca De Jesús El profeta No me quiero Detener mucho Ahí Lo que me Empata Es que Él les dijo Pero ustedes No entendieron Las escrituras No entendieron Lo que decían Los libros Los salmos Los profetas Moisés Entonces ¿Usted sabe Que tuvo que hacer Él? Abrirles El entendimiento Para explicarles Las escrituras Entonces Les habló El entendimiento Y les explica Las escrituras Y después Ellos ya tuvieron Déjenme decirle Un síntoma Muy bonito En el corazón Porque cuando Él se les revela Dice Te diste cuenta Que nos ardía El corazón Cada vez Que él hablaba Y vos Ya les habían abierto El entendimiento ¿Le da gloria a Dios? Entonces Cuando nos abren El entendimiento Y escuchamos La palabra Lo que decía El hermano Que estaba recogiendo Las ofrendas Hermano Va a haber un síntoma Te va a estar ardiendo El corazón Aleluya Gracias por esa palabra Yo quiero la palabra Amo la palabra Pero quiero esa palabra Revelada Porque la revelación Es muy importante Recuérdese Que en el Toronomio 29 Dice hermano amado Que la revelación Es para nosotros Y para nuestros hijos Le da gloria a Dios Le da gloria a Dios A fin de que Cumplamos la palabra Entonces En Isaías 53 ¿Quién ha creído Nuestro mensaje? Y a quien se le ha Revelado el brazo Con todo esto Subirá Subirá Como renuevo Delante de Él Y como raíz De tierra seca No hay parecer en Él Ni hermosura Le veremos más Inatractivo Para que le decimos Pero ahí está ya Déjeme decirle Ya en la cruz del Calvario Subiendo Como un renuevo Hermano amado Aleluya ¿Cuánto le da gloria a Dios Al Señor? Luego viene Isaías 4 1 Y dice Porque siete mujeres Echarán mano De un hombre En aquel día Diciendo Nuestro pan Comeremos Y con nuestra ropa Nos vestiremos Tan solo déjanos Llevar tu nombre Quita nuestro propio No, 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 no Es el tiempo De agradar a Dios No es el tiempo De decir Hermano Solo quiero llevar El nombre Y se acabó No, no, no Hermano Estas siete mujeres Hermano amado Ellos no querían No, no querían La revelación No querían hermano La palabra Por favor Dentro de la soberana Misericordia de Dios Dada por los cinco ministerios No, no queremos Entonces dijo el Señor Bueno a este pueblo Le tengo que mostrar El renuevo Le da gloria a Dios Luego en el 4 Dice aquel día El renuevo del Señor Será hermoso Lleno de gloria Y fruto de la tierra Será el orgullo Y adorno De los sobrevivientes De Israel O sea que el Señor Está contento Con usted Como renuevo El Señor Se siente orgulloso De usted Lo ama a usted Hermano Por eso le está dando Esta palabra Y le están dando Una palabra Extraordinaria acá Hermano amado Y nos la van a dar En este recibo En este retiro Porque usted Hermano déjeme decirle Es el orgullo de él Él dice Este es mi pueblo Mi pueblo Mi pueblo Es mi esposa Es mi amada Le da gloria a Dios Voy a saltarme aquí En los versículos Entonces El día que se está Refiriendo también El renuevo Es para Un pueblo Hermano Que está viviendo Está viviendo Desesperado Por verle Así como hay Siete mujeres Que solo dijeron Nuestro propio pan Nuestras propias Vestiduras Tendremos Les muestran El renuevo De hecho La soberana Misericordia Le está diciendo Te voy a mostrar La palabra De los cinco ministerios Pero hay un pueblo Que está desesperado Ya por verlo Hay un pueblo Que se quiere ir ya Hay un pueblo Enamorado Hay un pueblo Que ya Hermano Cada noticia Que aparece Dice gloria a Dios Ya viene Ya viene Y también para ellos Es el renuevo Le da gloria a Dios Así que mire pues Antes de que El anticristo Aparezca Viene una Avivamiento Y quiere que le diga Está empezando Ese avivamiento De la gloria a Dios Fíjense que ayer Nos sorprendió Al menos a mí Me sorprendió Me sorprendió Mi apóstol Hermano Porque nunca había Hecho una actividad Como la de ayer Y lo que decía Mi hermano De Chile Las experiencias Como allá está Nos teniendo Unas experiencias Sobrenaturales Hermano Mientras el Señor Estaba sanando Viendo la mano Poderosa de Dios Pues fíjense Que está empezando Un avivamiento Le da gloria a Dios Pero mire este Avivamiento que viene Interno Una forma De pensar Diferente Un juzgamiento Interno Un despertar Le da gloria a Dios Cuantos están dispuestos A ese avivamiento Cuantos están dispuestos A ese despertar Hermano Mire el versículo Este tan lindo Tan precioso Que viene Por favor Mire Pues mire Entonces Dice Job 33 25 Que este es un Verdadero Avivamiento Hermano Amado Y que yo veo Y que yo veo Hermano Mire Veo algo Extraordinario De la proclama Del renuevo Hermano Porque rejuvenecer También es renuevo Le da gloria a Dios Hay cosas que tienen que rejuvenecer En nosotros Pero mire lo que dice Este versículo Entonces el hombre Rejuvenece Y vuelve a ser Como un niño Cuanto le da gloria a Dios Mire los niños El papá Ahí hermano Déjeme decirle Les pega a veces Hermano Amado Por favor Les ala las orejitas El pelito Hermano Ahí le da Pero sabe Que dicen Después ellos Papito Yo te amo Papá yo te amo Una inocencia Tan linda Hermano Amado Y Dios quiere llevarnos Entonces El hombre rejuvenece Vuelve a ser Como un niño Y mire Orará Dios Y el recibirá Su favor Nos hablaron El apóstol Hermano El apóstol Marito Rivera Nos habló mucho Del favor De la gracia de Dios Pero mire Orará Dios Y recibirá Su favor Verá el rostro Y gritará De alegría Y Dios Lo hará volver A su estado De inocencia Denle un aplauso Señor Denle un aplauso Al Señor Entonces tiene que haber Un avivamiento Interno Una forma De pensar Hermano Amado Completamente Diferente Se acaban Aquellos malos Pensamientos Se acaban Aquellas malas Actitudes Se acaban Aquellos deseos Malos Hermanos Que aprendimos En Egipto No La iglesia Está para subir Pero va a subir En un estado De inocencia Cuanto dan gloria A Dios Por eso es que Tiene que haber Un avivamiento Interno Porque el espíritu Del anticristo Está trabajando Fuertemente Metiendo rebeldía Hermano Metiendo Hermano Mucho pecado La iniquidad La iniquidad Se ha metido Fuertemente Pero viene Dios Y dice Vas a rejuvenecer Te vas a renovar Te vas a renovar Vienes a proclama Para ti Iglesia linda Preciosa Porque vas a ser Como un niño Cuanto le dan gloria A Dios Vas a pensar De una forma Inocente Ahora Te vas a mover En una inocencia Tremenda Y así vas a orar A Dios Y vas a tener El favor Del Señor Y sabes que Vas a ver El rostro Cuanto lo quieren ver Cuanto quieren ver Cuanto quieren ver El rostro Miria un Moisés Porque era amigo De Dios Porque me miraba A Dios Cara a cara Quien se daba cuenta De que había estado En la presencia Cuando baja Cuando baja Hermano amado Baja Ir a recibir Las tablas El bajó Y Aarón Se le queda viendo Y le dice Pero ese rostro Y luego Israel Lo mira Pero el rostro Le brilló Como no le va a brillar El rostro Si está recibiendo Un mensaje Extraordinario Una revelación Le da gloria a Dios Entonces le brilló El rostro Entonces Volveremos a un estado De inocencia Cuanto le dan gloria A Dios Entonces Que es lo que se tiene Que renovar En donde vamos A ver el renuevo En la vid Entonces Miremos este pasaje Génesis 40 10 Y en la vid Tres sarmientos Y ella Como que florecía Salía su renuevo Maduraron Sus racimos De uvas Este es el sueño Del carcelero Usted conoce muy bien Este pasaje El carcelero Y el panadero Hermanos presos Porque habían ofendido Al rey Y ellos van Déjenme decirle A la cárcel Y llega un José Hermano amado Que ha pasado Señor Ha pasado una etapa Hermano Donde verdaderamente Ha visto La mano gloriosa De Dios Porque en los tratos De Dios Es donde verdaderamente Miramos hermano La gloria del Señor Cuando Dios Empieza a trabajar Con nosotros Nos empieza a formar Es donde nosotros Estamos viendo La gloria del Señor Aunque muchas veces No entendemos Esa etapa Pero lleva a un José Lleva a un José Lleva a un José A la cárcel Hermano amado Como un excelente Administrador Y encuentra al copero Y encuentra al panadero Tristes Y le dice Porque esa tristeza Es que tenemos un sueño Y no hay quien No lo interprete Pues déjame el sueño Solo me voy a detener En este sueño Por el tiempo Entonces viene el copero Y le dice Es que tuve un sueño Una vida Con tres sarmientos Ah salían flores Ahí Su renuevo Maduraron Racimos de uvas Ay carcelero Viene tu restauración De una forma extraordinaria Copero Vas a la presencia De Dios Nuevamente Pero te quiero decir La cárcel Te hizo madurar Maduraste en la cárcel Maduraste en los problemas Por eso entienda La etapa Que quizá Ahorita estés pasando Ah Estás madurando Estás madurando Y estás ya Para salir Para salir Estamos ya Para que nos incorporen Nuevamente A nuestro puesto Cuanto de copero Cuanto le da Gloria a Dios Tres días Tres sarmientos Tres días Tercer milenio El Señor Viene El Señor Viene Cuanto dan Gloria a Dios Denle un aplauso fuerte Al Señor Esta mañana Y dígale gracias Porque ya voy Y estoy madurando He madurado He madurado He madurado Amén Como puedo ver Yo que he madurado Cuando dejo de pensar En mis propios problemas Y pienso en los problemas De los demás Ya maduré Por eso la iglesia De cantar De los cantares Sabe que le dice Al amado Salgamos al campo Vamos al mundo Miremos Pasemos Por ver Por las vidas A ver si ya florecieron Vamos al campo Sabes que Ahí te voy a demostrar Mi amor Allá afuera En el mundo En el trabajo En la universidad En el vecindario Donde quiera que esté Yo voy a hablar de ti Yo voy a hablar de ti Pero voy a hablar De una forma Enamorado Y enamorada Yo voy a hablar de ti Yo voy a hablar En un estado De inocencia Yo voy a hablar Yo voy a hablar Es que estoy enamorado No tengo otro tema Hermano El único tema Que está dentro De mi corazón Es él Es él Y por eso fluye Mi lengua Como un escriba Reboza en mi corazón Un tema bueno Y al Rey dirijo Mis versos El Rey dirijo Mi canto Soy como un escriba Muy ligero Fluyo 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 Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Dele palmas Dele palmas Dele palmas Dele palmas Dele palmas Dígale al hermano Que tienes a la par De que hablas De que hablas Todos los días De que estás hablando Todos los días Le da gloria a Dios Ah no Esta proclama Trae algo grande Y glorioso Ah Gloria a Dios Vamos a salir De las cárceles Ah Como cuando salió Pedrito No Rodríguez Sino Pedrito Que pasó Con el apóstol El hermano Dice que Estaba allá A punto De que lo matara Herodes Y esa noche Por eso Miren el Señor Es tan extraordinario El Señor Que deja Todo para último A un Lázaro No Cuando le llegó Marita O le llegaron Los mejor dicho Los mensajeros De las hermanas Dicen las hermanas María y Marta Del al que tú amas Se enfermó Y de muerte Que se muera No mezcló los sentimientos Hizo como que fue más largo Más fuera Hizo como que Iba muy largo Llegó Hasta que se manifestó El mal olor Hasta que se manifestó El mal olor Dijo Ahora si voy Porque ya se manifestó El mal olor Por eso Martita Y ayer Si si eso esperé Le vengo a cambiar De fragancia Le vengo a cambiar De olor Ahora La gloria a Dios Permítame un ratito Y le da un aplauso Fuerte Señor Hay problemitas Que hay Hay problemas Muy viejos Y en esta proclama Les están cambiando Olor Les están cambiando Fragancia Entonces se manifestó El mal olor No si eso quería Dijo el Señor Y Lázaro Fuera Afuera Ahora Lázaro Sentado a la mesa Marita Con perfumito Cambió la fragancia De esa casa Martita Ya no son matando Los trastos Ya no haciendo ruido No, no Ahora en armonía Trabajando Le da gloria a Dios Y mire como cambió Esa casa Entonces a tu casa Le cambian fragancia Le cambian fragancia Ese problema viejo Que se viene arrastrando Ahora Va para afuera En el nombre poderoso De Jesús Ahora si denle un aplauso Fuerte al Señor Fuerte al Señor Denle gloria a Dios Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque vamos fuera hoy De las cárceles espirituales Porque el Señor dijo Al Espíritu de Dios Está sobre mí Por cuanto me ha enviado A sanar enfermos A liberar cautivos A romper cadenas A ataduras A ligaduras A darle vista a los ciegos Y a proclamar La etapa De agradar a Dios Que es este tiempo Cuanto le da gloria a Dios Cuanto le da gloria a Dios Cuanto levanta su mano Si le dicen Señor Es el tiempo De agradarte Es el tiempo De agradarte Y te quiero agradar papá Amén Entonces sale Pedro Hermano Ahí estaba Mire Se quitó la ropa Atado Encadenado Se quitó las sandalias Con una depresión Tremenda Dormido Y llega el ángel Y le toca el costado Llega el ángel Y le toca el costado Pedro Vístete Ponte tus sandalias Y sígueme Y al instante El toque del ángel Las cadenas cayeron Yo necesito el toque De Dios esta mañana Tú necesitas el toque De Dios esta mañana Para que se caigan Esas cadenas Esas ataduras Esas ligaduras Y como tenemos Un Dios tan imposible Que habían Cuatro grupos De soldados Custodiando a un Pedro Pero los cegaron Ni cuenta Se dieron Lo extraordinario Que estaba haciendo Dios Hay cosas ocultas A tu enemigo Que Dios Está haciendo contigo Le da gloria a Dios Cuanto le dan gloria a Dios Que cosas está haciendo Contigo esta mañana Que cosas está haciendo Contigo Quizá abandonaste Todo Dejaste estirado Todo Y te metiste Ahora Déjeme decirle Y estás con una depresión Con un estrés Pero esta mañana Oh El Rey de Reyes Manda su ángel El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Pero los libera también Entonces le dice Pedro Póngase su manto Póngase su manto Métase bajo cobertura Póngase las sandalias Con el presto evangelio De la paz Y sígame Se dieron cuenta Se dieron cuenta Los soldados No se dieron cuenta Salió Pedrito Hermano Salió Pedro Y mire que tremendo Como podemos estar orando Llegó Pedro a tocar Hermano A la casa Donde estaban orando Por él Y sale Y sale Rode Cierra otra vez La puerta Y le va a decir Es Pedro Es Pedro Es su ángel Y mire Y orando Hermano Orando Para que Dios Hice un milagro Con Pedro Y mire Hizo el milagro El Señor Podemos estar orando Y ya está el milagro Es que es Es su ángel Volvió a tocar Soy yo Hizo señas Nada más Soy yo Y el Señor Me liberó Escuchó las oraciones De ustedes Entonces tenemos Familiares presos En cárceles No te gustaría Que esta mañana Levantara la mano Y oraras Y que el Señor Empiece a trabajar Y a sacarlos Le da gloria a Dios Amén Le da gloria Entonces Ahí miramos Lo del copero Mire todo lo que pasó Con el pueblo Tuvo que dar fruto Hermano Dio fruto En la cárcel Entonces No podemos dar fruto Si no pasamos Déjenme decirle Por favor Los procesos de Dios Lo sacaron Mire hermano Mire lo que pasa con él Lo sacaron de la cárcel Le levantaron su cabeza Y lo restituyeron A su puesto Porque muchos A muchos El enemigo Ha hecho que se baje La cabeza Pero esta mañana Es un tiempo De levantar tu cabeza Es un tiempo De honrar Hermano Y te van a honrar En el nombre Poderoso de Jesús Ya no vas a bajar Más la cabeza Al contrario Ahora vas a decir Alzaré mis ojos Sobre los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová De los ejércitos Que hizo El cielo y la tierra Ya no vamos a estar Como aquella mujer Encorvada Hermano Durante 18 años Satanás la tuvo así Satanás la tuvo así Pero yo le digo Hoy a Satanás Se terminó ese tiempo Se terminó esa temporada Hoy 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 te enderezan Hoy te levantan La cabeza Y hoy dicen Mira Mira de donde viene Tu socorro Mira Ya no es tiempo De mirar Abajo a la tierra Ya no es tiempo De estar viendo Solo lo material Solo lo material No, no Es tiempo de levantar La cabeza Es tiempo de ver Hermano Que somos seres eternos Somos seres eternos Y amamos Y buscamos lo eterno Denle un aplauso Denle un aplauso Denle un aplauso Le da gloria a Dios Que tiene que reverdecer Número 17 8 Y aconteció Que el día siguiente Vino Moisés Al tabernáculo Del testimonio Y aquí Que la vara de Aarón De la casa de Leví Había reverdecido Y echado flores Y arrojado renuevos Y producido almendras Ya tocaron esto Con los pastores Autoridad Aunque vara Y Representa mucho Mano Autoridad Poder También alcoba Y todo Pero me quiero detener Acá en esto A que hora reverdeció Y en que momento Reverdeció En una noche En una noche Para que vea Lo extraordinario Hermano del Señor Con nosotros Porque pasamos Pasamos etapas Hermano Donde hay ausencia De luz Etapas que a veces No entendemos Pero Dios Está trabajando Como trabajó Con un Job Que dice que Hermano amado En las vigilias En lo profundo De un sueño Hermano amado Dice la Biblia Que hermano Dios Le abría el oído Le abría el oído Metía la instrucción Y sellada Por eso tienes que entender A que hora Está apareciendo Hermano Están apareciendo Esas potestades Que están Quieren destruir Hermano A nuestros pequeños Hermano A nuestros niños A que hora Aparece esa potestad La cual reprendemos Y amada Momo A las 3 de la mañana Queriendo atacar A nuestros hijos Porque Él sabe Muy bien Que a esa edad O a esa hermano Cuando Cuando nuestro inconsciente Subconsciente Está abajo Completamente Dios empieza a hablar Dios habla Dios le habló a Job Por eso en la noche En la noche Hermano amado Como instruye el Señor Como instruye en esa etapa Esa etapa hermano Que no habías entendido Dios se está instruyendo Dios se está instruyendo Porque vas a reverdecer Vas a reverdecer Te vas a conectar Directamente Con la visión Con la naturaleza De Dios Hermano Cuando Dios Hermano Ve y le dice a Jeremías Que Jeremías Vio esa vara Que ves Jeremías Que ves Jeremías Ve una vara Que reverdeció Una vara Que dio almendros Si Si Has visto muy bien Te conectaste Con la visión Yo velo Para que mi palabra Se cumpla Esa vara Te está anunciando Que la palabra de Dios Se va a cumplir Hoy en tu vida Que el que empezó La buena obra La terminará La terminará La terminará La terminará Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Él empezó una obra Y la termina La termina No abandona La obra de sus manos Dele palmas Dele palmas Dele palmas Dele palmas Al que vive Al que reina Por los siglos De los siglos ¿Cuántos Dagan gloria a Dios? ¿Cuántos Dagan gloria a Dios? Esa vara Había sido cortada Pero en una noche Hecho flores Botones Y fruto Por eso El pasaje tan lindo Hermano amado De la proclama Del renuevo Hay esperanza Para el árbol Que ha sido cortado Sus raíces Están secas Y su tronco En el suelo El olor al agua El olor al agua El olor al agua Lo despertará Reverdecerá Y tendrá renuevos Hoy huele Huele el agua Huele la palabra Hay bendición Hay bendición Tienes que olerla Tienes que olerla Porque ese caso imposible Para Dios es posible Le da gloria a Dios Mira este salmo Porque su ira Es solo por un momento Pero su favor Es por toda una vida El llanto puede durar Toda la noche Pero a la mañana Vendrá El grito De alegría Cuantos están oyendo Y ese grito De alegría Cuantos están oyendo Y ese grito De alegría Cuantos están diciendo Ya Ya Está Rayando El alba Suéltame No te suelto Si no me bendices Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Ya viene el amanecer Ya viene el grito De alegría Entendió Jacob No te suelto No te suelto Porque ahora estoy viendo Estoy viendo Que viene el amanecer Estoy viendo Que viene el canto Estoy viendo La gloria de Dios No te suelto No te suelto Antes huía No quería nada Hoy no te suelto No te suelto Y no me voy de aquí Si no me bendices No me voy de aquí Si no me bendices ¿Cómo te llamas? Jacob Ya no más suplantador Ya no más suplantador Ahora Pueblo de Dios Príncipe de Dios Le da gloria a Dios Está amaneciendo Oh viene el grito De alegría Le da gloria a Dios Por el tiempo Salmo 17 3 Tú has probado Mi corazón Me has visitado De noche Si usted cree Que Dios No lo visita De noche Está muy equivocado Dios me abandonó Por lo que Estás pasando Hermano Dicen muchos A mi Dios Ya no me escucha A mi Dios Me abandonó Dios dejó De visitarme Pues quiero decirte Que no ¿Sabes por qué? Porque Dios No abandona La obra De sus manos Dios está visitando Y quizá No te des cuenta Dios está haciendo Cosas extraordinarias En tu vida Ahorita Y quizá No te estés dando cuenta Quizá Solo estés viendo El problema Solo mira Solo mira La noche La noche Pero no está viendo El beneficio Que trae Todo esto Quizá Este es como Un rey Hermano Amado Que dijo No tengo Fuerzas No tengo Fuerzas No sé cómo Pelear esta batalla No tengo No tengo Fuerzas Y no sé Cómo pelear Esta batalla Pero mis ojos Mis ojos Están Están dirigidos Hacia ti Y tú me vas A dar la victoria Viene la victoria Viene la victoria Viene el grito De alegría Has probado Me has visitado De noche Me has puesto A prueba Nada Y hastes He resuelto De que mi boca No peque Ya no quiero Hablar incoherencias Ya no quiero Pelear Ya no quiero Pelear Entendí Padre Que tú me estás Probando Y no quiero Pelear más Cuanto te da Gloria a Dios Cuanto te da Gloria a Dios Viene el Espíritu Santo Soplará sobre ti Y te dará una vida Extraordinaria Vamos a ser Avivados Le da Gloria a Dios El renuevo De la higuera Así rapidito Hermano Habacuc 3.17 Aunque la higuera No dé renuevos Ni haya fruto En las vidas Aunque falle La cosecha Del olivo Y los campos No produzcan Alimentos Aunque en el aprisco No hayan ovejas Ni ganados Ni ganado Alguno En los establos Con todo esto ¿Qué? Me alegraré Me regocijaré En el Dios De mi salvación Pero la higuera Empezó a reverdecer Y anoche Lo pudo ver Anoche Lo pudo ver Que trae la higuera Trae una sanidad Extraordinaria Al cuerpo Trae una sanidad Extraordinaria Al cuerpo Por eso Dios Puso En el corazón Del apóstol Hermano Porque está conectado Directamente Con la visión De Dios Hermano Él entendió Y dijo Dijo hermano Dios le dijo Quiero sanar A mi pueblo Quiero quitar Esas enfermedades Que el enemigo Ha puesto Como le mencioné A esa mujer Es tiempo de sanar Es tiempo de empezar A confesar Hermano A declarar Lo que Dios Ha hecho con nosotros Como aquella mujer De flujo de sangre Que dijo Si tan solo Toco el borde Del manto Sanaré Si tan solo Toco el borde Del manto Sanaré A través de la confesión Empezó a provocar Una liberación Y una sanidad Hermano Y tocó al Señor Ayer se sacudió El Señor Y dijo ¿Quién me tocó? Me tocaron Me tocaron Pedro ¿Quién me tocó? Ay Señor Si hasta en peso Te llevan No, no ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y quitó a la gente Hermano Quitó a la gente Porque cuando tú Tocas al Señor Cuando tú Tocas al Señor ¿Qué provocarás? No, no, no Empezó a quitar a la gente Y ahí la vio Y le dijo Yo te toqué Y le declaró Toda la verdad Y le dijo Hija Tu fe te salva Espíritu Ven paz Alma Y queda sana De tu aflicción Cuerpo Una sanidad Extraordinaria Por eso dice El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Os santifique De espíritu Alma Y cuerpo Te da gloria a Dios Una sanidad Extraordinaria Para enfrentarte Hermano amado Cuando tu enemigo Cuando tu enemigo Se acerque Y te quiera atacar Ah ¿Cómo vas a ir? Vas con el armamento Mano Sofisticado Llamado Pureza Llamado Santidad Por eso el Señor Jesucristo dijo Es la hora De las tinieblas Es la hora De ustedes Pero aquí No hay nada Aquí no hay nada De ustedes Porque muchas veces Se presenta Mucho pueblo Hermano A guerra espiritual Pero lleva Parte de la naturaleza Del enemigo Y lo que hace El enemigo Es reírse Y dice Ve peleando Y tiene de mi naturaleza No ahora Ahora apartados Santos en el espíritu En el alma Y en el cuerpo Por eso Hermano Por favor Ese pasaje de Job El hombre Rejuvenece el hombre Y vuelve a ser Como niño Orará a Dios Si tendrá su favor Mirará su rostro Y gritará de alegría Y Dios le dice A un estado de inocencia Gane esas batallas Porque su enemigo Nada tiene que ver acá ¿Le da gloria a Dios? ¿Cuánto le da gloria a Dios? Entonces ahí tenemos El caso Hermano De un Ezequías Segunda de Reyes 27 Entonces Isaías dijo Tomad una masa de higos La tomarás La pusieron sobre La úlcera Y sanó Una sanidad extraordinaria ¿Cuánto le da gloria a Dios? Y solo termino ya Para que queremos Ministrar esta palabra Esto El renuevo del olivo Que decía una Decía una profecía Salmo 128 3 Tu mujer será Como una fructífera Vida Parra En el interior De tu casa Hermanas Lindas Preciosas Que están acá Ustedes Dan el gozo En la casa Quiero oír Un gloria a Dios Femenino Mira Tú das el gozo En tu casa Por eso entienden Por qué te quieren amargar Tú das el gozo Tu mujer será Miren los amigos Que tiene Pero le quiero decir Que en esta proclama Viene tu hijo Viene tu hijo Aquel hijo que lo diste Es por perdido Por eso dice Hay esperanza 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 Para ese hijo Para esa hija Hay esperanza Para ese hijo Para esa hija Que se fue Aunque tu padre Y tu madre te dejare Con todo esto, el Señor Te levantará, viene tu hijo Viene tu hijo Por eso están tocando, el apóstol Le está tocando mucho sobre el regreso Del pródigo, ¿por qué? ¿Por qué hermano amado? Porque hijo, está dentro del renuevo En hebreos Ven, hijo, nacer, niño, rama Renuevo, saeta, ungido Valiente, pastago Le da gloria a Dios Por eso la atacaron, porque ahí Hermano, hay un guerrero Hay una guerrera, pero viene Viene, ¿cuánto le da gloria a Dios? Miren hermano Aquí hay mucho, pero esta palabra hay que ministrarla Entonces si me ayudan Con el teclado, por favor, porque tengo Quiero aprovechar muy bien, porque aquí hay gente Que no ha conocido al Señor Y queremos orar por ellos Y usted, esta mañana El Señor te quiere liberar Yo voy a parar ahí, porque necesito Hermano amado, no yo Sino hermano, el Espíritu Santo Por favor, que haga una obra extraordinaria con nosotros Hay mucho que tocar sobre los hijos acá Pero por favor, quisiera que se pusiera de pie Y empezara esta mañana Por favor, a orar Quiero que por favor se ponga de pie Cierre sus ojos Hay un trabajo para usted ahorita Pero quiero que me ayude a orar Por las personas que están acá Que no conocen al Señor Y que hoy el Señor los tiene acá Y los trajo porque es para ellos Es para ellos Es para ellos esta proclama también Porque son hijos, son hijos, son hijos, son hijos Entonces quiero que cierres tus ojos Y quiero que empieces a orar Conéctate conmigo directamente Hermano amado Porque ahí viene tanto Sobre esta proclama del renuevo Pero tenemos gente acá Que no conoce al Señor Hay almitas que no conocen al Señor Y esta mañana el Señor los trajo ya A este lugar Para que tengan una experiencia Y decirles Voy a sacarte de esa cárcel Voy a sacarte de esa prisión ¿Te has sentido solo y sola? Pues hoy tienes el abrazo del Señor Así es que mientras usted empieza a orar Cierra sus ojos Y yo empiezo a hacer el llamado Para todos aquellos que no conocen al Señor Que no han tenido experiencia con Él Y yo empiezo a llamar a ese pueblo Hermano amado Que verdaderamente está aquí Está aquí Y el Señor le dice Hay una esperanza Hay una esperanza Hay una esperanza para ti Y la esperanza es Él Ahí viene el primero Aleluya Gloria a Dios Ahí vienen hermano Vienen y empiezan a salir Yo voy a un llamado ahora En el nombre poderoso de Jesús Estás escuchando la voz Escucha la voz del Rey de Reyes Escucha la voz del Señor Diciéndote Hijo, hija Salven, ven, 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 ven Ven esta mañana Ven esta mañana Él está aquí Estoy con ellos primero Estoy con ellos primero Haciendo el llamado ahorita Porque después hermano amado Vamos a orar por usted Pero ahorita es el momento Quiero que se conecte por favor Porque vamos a crear una atmósfera tremenda Hermano amado Donde Dios va a empezar Hermano a llamar Y Dios empieza a traer A los que verdaderamente Están aquí En el nombre poderoso de Jesús Vienen más, vienen más, vienen más Aleluya Oh gracias Ore, 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 ore esta mañana Aleluya Aquí se acerca otra persona En el nombre poderoso de Jesús Quiero que ore Únase conmigo Únase conmigo Hermano amado Por favor Oremos, oremos Abramos el cielo Abramos el cielo Porque hay almas todavía Hay almas todavía En el nombre poderoso de Jesús Sale, sale hermano Aleluya Esta es tu mañana Este es el día Que hizo el Señor Para ti Oh hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Platique Levante un clamor Levante una oración Juntamente conmigo Que hay almitas ya Pero hay más almas todavía Hay almas todavía Hay almas todavía En el nombre poderoso de Jesús Que esta mañana salen Esta mañana salen Mientras tú empiezas a clamar Mientras iglesia Levantas un clamor por tu gente Levantas un clamor Aleluya Por tus hijos Por tu esposa Por tu familia Y mientras empiezas a levantar un clamor Yo te digo El Señor tiene un plan para ti El Señor tiene un plan para ti El Señor hermano Con el trabajo que esta haciendo ahorita Aleluya Estas madurando Estas madurando Aleluya Eso es, eso es, eso es Eso es Seguimos orando Para que vengan las almas En el nombre de Jesús Allá En los anexos En los anexos Aquí En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En los pasillos En el nombre poderoso de Jesús Ahora 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 Por esas almas Por esas almas Por esas almas Aquí hay almitas ya hermano amado Aleluya ¿Cuánto vale un alma? ¿Qué precio tiene un alma? Solo por la sangre del Cordero Aleluya Ahora empiezo a llamar Por favor A todos aquellos que saben que están en problemas Aquellos que saben que Dios está trabajando Hermano amado Y que están madurando Y que este tiempo es el tiempo de salir de las cárceles Por favor voy a suplicar Que vengan al frente Vengan al frente Pero así rapidito Porque tenemos muy tiempo Muy corto el tiempo acá Sal, sal Sabes que Dios está trabajando contigo Sabes que Dios está trabajando contigo Pero esta es una mañana Donde hermano Aleluya Anuncio la salida A la salida Oh No habías entendido el plan de Dios No habías entendido el propósito de Dios Pero ahora lo entiendes Ahora lo entiendes Aleluya Porque vas a regresar a tu puesto Vas a regresar a tu puesto Eso es, eso es En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En los anexos también pueden pasar al frente hermanos Ahí los van a ministrar Ahí hay pastores hermano Ahí hay por favor Hermanos que los van a ministrar También en los anexos pueden pasar al frente Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Ven hermano Aleluya Levanta tus manos al cielo Y empieza a orar 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 Porque estás madurando Estás madurando Estás madurando Te van a levantar la cabeza Te la hicieron hermano bajar Te que humillaron hermano amado Pero hoy viene el tiempo de levantar la cabeza Te van a levantar a la ganta tu cabeza Te van a incorporar hermano Tu puesto en el nombre poderoso de Jesús Y rabrabas a malana Si has venido enfermo Si has venido enferma En el nombre poderoso de Jesús Ese manto que estuvo anoche Está Está en este retiro Dios te va a sanar Dios te va a sanar Llámese la enfermedad que se llame Para Dios nada es imposible No dependemos de un diagnóstico Dependemos del poder de Dios Eso es Eso es Eso es Ahora en el nombre poderoso de Jesús Recibe 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 Padre Padre de familia Madre Tuviste la esperanza Perdiste la esperanza Con tu hijo Pues tu hijo se incorpora Tu hijo viene Tu hijo viene Es el tiempo de ellos Ahora Es el tiempo de los hijos De las flechas Eso es iglesia Eso es iglesia Ura Bravastamalana Bravabasamalana Ura Ura